Buenos días, aquí tenemos el Peña Uviña, vamos a empezar con las presentaciones porque antes no grabo. Toño, buenos días. Bueno, estos se me van por ahí por la retaguardia, ya vamos para allá a caminar. Bueno, lo dicho, aquí estamos en Torre Barrio, este es el Peña Uviña y esto es para el grupo de amigos senderistas GAR Ciudad de León. Peña Uviña. Bueno, seguimos informando, aquí tenemos el Peña Uviña. Luis, para YouTube vais. A ver, las presentaciones, aquí tenemos el pueblo de Torre Barrio. Mira, vamos a salir aquí, ya empezamos a subir, ya tenemos una pequeña subidina. Tu di, grupo de amigos senderistas. De León. GAR Ciudad de León. GAR Ciudad de León. Dice la vicepresidenta. Opa, molinero. Que queda poco. Bueno, pues aquí seguimos atacando el Peña Uviña, que ya estamos un poco arriba. Y aquí va el grueso de la gente. Un vistazo para atrás. Ah, ahí estamos. Y aquí tenemos las moles que tenemos que subir. Mírala, ahí está. Peña Uviña, bueno, sí, está ahí un poco más atrás. Para todo el grupo. Ahí andamos, seguimos informando. Seguimos ascendiendo aquí a la Peña Uviña. Y aquí tenemos la Peña Uviña chica que la llama. Y aquí, pues viene subiendo la gente. Y ahora voy a marcarla porque nos está bajando un poco la niebla. Y ahora la voy a situar. Ahí tenemos la Peña, la Peña grande. Pues nada, seguimos camino a Peña Uviña. Mira qué canal, ¿eh? O sea que se está metiendo la niebla. Y jode un poco. Pero bueno. Esto, como podéis ver, es una pasada estar a 2.417 metros. Se mete, se mete la niebla. Pero bueno. Queda ahí un poco solo. Y aquí... Estamos con este... O sea que me gustaría que se pudiera apreciar qué sensación de aire hoy hay. Bueno, pues eso. Gas, ciudad de León. Montañeros del grupo Gas. A ver, ponte para ahí, que te hago una. Aquí estamos en el alto del Peña Uviña. 2.417 metros. ¡Ey! 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 Un poco nuboso. ¡Luis! A ver. Molinero, saca la botella vino. Sí, Molinero. Saca la bota vino. Que esto merece... Bueno, pues nada. Aquí arriba nos encontramos. Voy a hacer la visual esta de siempre. Pero ¿sabes lo que pasa? Pero ¿sabes lo que pasa? Que con la visual tenemos mucha niebla hoy. Mira, mira, ahora que nos dejo. Mira. Mira, ¿sabes? Mucha. Mira, todo niebla. Todo niebla. Aquí Montañero Toño, Montañero Julián, con el peñasco al lado. Y acá, ¿qué? Sacamos niebla. Niebla. Sacamos niebla, niebla. José María. Toma, sácame aquí un ratillo. Quinto, quinto, que está haciendo vídeo. Ahí. Si no, a lo mejor nos tenemos que poner el chubasquero. No tengo que sacar foto, ¿no? Nada, tú solo que sacamos así aquí. Estamos en lo más alto. Ahí. No apretas nada. Sin más. Bueno, sí, os acerco y os alejo, ¿no? Ah, bueno, eso... Como usted huirgue. Mira. Mira, voy a proseguir con esto, porque ahora es que permite ver algo. Mira. Ahora sí, ahora permite ver algo, amigo. Pues voy a continuar antes de que se joda la pila. Mira, ahora sí. Ahora sí. Mira lo, ostras, ay, amigo, ay, amigo, ahora sí. Buah. Hombre, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Pues nada, hemos visto un poquitín. Gas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.